¡Hola amigos! ¿Cómo están? Cristian de Arragona, actual delantero de Patronato, podría dar el salto a Vélez. También lo quieren Estudiantes y Unión. Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, cargó contra las contradicciones de River porque ahora pretenden entrenar antes. River entra en contradicciones. Sin muertos no quiso jugar. Con miles de infectados y muertos quieren volver a jugar al fútbol. No se entiende. La siguiente información es presentada por OneFootball, que acaba de renomar su app y su imagen. PSG se coronó campeón de la Copa de Francia, ganándole 1-0 el San Etienne, pero la noticia fue la lesión de Mbappé. Loic Perín, que justamente hoy se retiraba, metió una dura patada y vio la roja al minuto 24. El tobillo del francés se dobló, tuvo que ser sustituido. Regresó luego al banco de suplentes en muletas y es duda total para la Champions League. Di María, Paredes e Icardi fueron titulares. Para seguir de cerca esta información, todos los rumores de fichajes y el minuto a minuto de todos los partidos, descargué gratis la app OneFootball. El link para hacerlo está en la descripción. Este viernes se confirmó el convenio de Independiente con Atlético Marte, que es uno de los clubes más populares del Salvador. Por intermedio de sus redes sociales, el club confirmó su acuerdo con El Rojo. El mismo pondrá su énfasis en el intercambio de jugadores, la selección de jóvenes talentos y la programación de partidos amistosos. Habrá que ver si los hinchas de El Rojo están contentos con esto. Palmeiras de Brasil presentó una oferta a San Lorenzo por Marcelo Andrés Herrera. El tema es que su cláusula de recesión es de 5 millones de dólares, mientras que los brasileños presentaron una propuesta por el 60% que no llegaría ni a la mitad de las pretensiones. Aunque la AFA negó rotundamente un formato definido para la próxima liga profesional, la opción de 6 grupos de 4 equipos es la que más gusta en Viamonte. Habría duelos de ida y vuelta en cada zona. Los 6 ganadores de las zonas más los 2 mejores segundos se clasificarían a los cuartos de final y a partir de allí llegaría la instancia de eliminación directa. Aunque no está nada confirmado, los copones ya estarían definidos. Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo y Vélez integrarían el primer copón, siendo los 6 cabezas de serie. Por otro lado, ante el aumento de contagios y fallecidos por coronavirus en la Argentina, que pospuso los avances respecto de la vuelta de los entrenamientos, la reunión entre los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol fue postergada este viernes para la próxima semana. La imposibilidad de fijar una fecha para volver a las prácticas y la falta de certezas llevaron a la cancelación del encuentro vía Zoom. Según distintas fuentes, el CSAK de Moscú envió una oferta formal a River de 7 millones de euros por Jorge Carrascal. Su cláusula es de 20 millones, pero en las últimas horas el Carpati de Ucrania fue a la FIFA por el pase impago del futbolista y las deudas del millonario cada vez son mayores. ¿Deberían negociarlo? Dejanos tu opinión debajo. Lucas Martínez IV charló con un medio italiano y reveló que confía en que el millonario hará una buena Copa Libertadores. Es un objetivo fundamental para nosotros. El año pasado se nos escapó y queremos una revancha. Queremos volver a la cima, pero sabemos que las primeras semanas no serán fáciles, explicó. En las últimas horas, Lucas Pusineri llamó a Iván Marconi para tentarlo conllevárselo independiente. Parece que el jugador estaría interesado en jugar en el club del cual es hincha, porque luego se conoció que el Rojo hizo el ofrecimiento de un préstamo, el cual Boca rechazó. También se rumorea sobre la chance de un truque con Silvio Romero, pero el técnico Miguel Russo no quiere que se vaya, y en la dirigencia Ceneice esperan que lo de Romero, se haga o no, sea parte. Incluso, hoy Taze Sports asegura que podrían poner la deuda de Pablo Pérez y un préstamo de Geno Hurtado sobre la mesa, para cambiarlo por el goleador de Independiente. En Portugal señalan a Mateo Retegui como posible refuerzo para el Porto, con una super oferta de 8 millones de euros para comprar su pase. Leipzig y Benfica también lo siguen, pero el delantero quiere seguir en el Ceneice, según cuenta Olet. Si te gustó este video te invito a compartirlo y a comentarlo aquí debajo. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Chau chau.